¿Qué es Germán Marroquín? La Palabra del Señor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 3, el versículo número 12 en adelante, que dice de la siguiente manera, Es seguro que todos los que quieren vivir como buenos cristianos, sufrirán persecuciones. Los hombres malvados irán de mal en peor. Tenga cuidado, los hombres malvados irán de mal en peor. Tú, en cambio, permanece fiel en lo que has aprendido. Quise tomar este pasaje de la Palabra del Señor, porque la palabra apologética quiere decir defensa de la fe. ¿Qué herramientas nos da la apologética para defender nuestra fe? A principios del año 1500, cuando se da la reforma de la Iglesia, cuando se da todo lo que tiene que ver con las reformas protestantes y el boom o el grito que se da de las diferentes religiones, se hizo necesario que hubiera algo que contrarrestara, que contrarrestara las falsas doctrinas. Por ejemplo, surgen algunas ocasiones de que habían dicho de que los católicos no podían tener Biblia porque les quemaban o les mataban y que la Iglesia había prohibido que los católicos en ese tiempo tuvieran Biblia, lo cual es falso. Resulta que para tener la Biblia en ese tiempo había que pagarle a un escriba. No existía en ese tiempo la imprenta, lo que hacen los libros, no existía en ese tiempo. La imprenta apareció en el año 1500 y algo, que es con el boom que se da de las Biblias y la interpretación de la Biblia y las diferentes religiones. Anteriormente, antes de ese año, no existía la imprenta, por ende existían lo que se llamaban escribas. Y un escriba tardaba aproximadamente alrededor de 10 años transcribiendo la Biblia. Así que si usted quería una Biblia, tenía que pagar aproximadamente 10 años de salario de alguien que transcribiera la Biblia para usted poderla tener. Y 10 años de salario estamos hablando algo cerca de más de 100 millones de pesos o 200 millones de pesos. Y una Biblia en eso es costosa. Así que todo el mundo no podía tener acceso. Entonces, surgió la mala información de algunos hermanos, de que no estudian, de que no leen historia, de que entonces la iglesia había prohibido tener la palabra del Señor. Lo cual no es cierto. Cuando surgió la imprenta es cuando se da las diferentes iglesias, surgen los protestantes, surgen la interpretación de la Biblia al acomodo de las personas. Y ya como todo el mundo podía tener acceso a las sagradas escrituras, es cuando se dan los diferentes movimientos religiosos. Los movimientos religiosos es cuando se divide o se separa Martín Lutero de la iglesia. Y comenzó a interpretar la Biblia a su acomodo separándose de la verdadera fe, de la fe cristiana. Y la palabra del Señor es muy clara cuando dice, tú mantente firme en la fe. La apologética nos va a enseñar a mantenernos firmes en la fe, a cómo defender respetuosamente, a cómo defender con la palabra del Señor lo que creemos, por qué lo creemos, para qué lo creemos, cuál es la razón de ser, cuál es la forma en que nosotros creemos y para qué lo creemos. Entonces se hace necesario de que con la apologética tengamos las herramientas indispensables para poder defender nuestra fe. ¿Por qué? Tengamos en cuenta de que no podemos llegar al punto de ser fanáticos y agredir a la otra persona. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. La Biblia dice que el que está en la luz no pelea con nadie. La apologética no pelea, solo busca defender lo que creemos. Así que a partir de estos momentos y a partir de todos los días vamos a tener este espacio de apologética. Cápsulas que le van a permitir a usted conocer un poco más de la fe, un poco más de lo que creemos, un poco más de lo que cree la Iglesia Católica y cómo podemos defenderlo. Un abrazo para todos, bendiciones. Es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana. Dios les bendiga.